Gracias, Presidenta. De verdad emociona que podamos lograr esta tasa cero de IVA a la gestión de productos menstruales. Felicidades, vamos por la votación en lo particular, pero ojalá que esta legislatura de la paridad se mantenga congruente con un impuesto que es francamente inequitativo, discriminatorio y que este ahorro pueda significar salud y dignidad para muchas mujeres mexicanas. Quiero además convocarles a aprobar una reserva que es congruente con la reforma constitucional en materia educativa que aprobamos el año pasado. No es posible que deroguemos el segundo párrafo del artículo 18B que elimina la exención de impuesto por la descarga a libros, periódicos y revistas electrónicas. Quiero recordarles, compañeras y compañeros, que el artículo tercero de nuestra Constitución obliga al Estado a una educación gratuita y de acceso universal. Les recuerdo también que la Constitución reconoce el acceso abierto que permite la descarga libre de material educativo, científico, humanístico y de innovación. No hagamos la educación más cara, no hagamos inalcanzable el acceso a la información. Esta reforma le pega a la juventud. Esta reforma es otro golpe para las familias que quieren una mejor educación para sus hijos. Es un golpe a la democracia porque las mexicanas y los mexicanos hoy más que nunca necesitamos ejercer nuestra libertad de expresión y necesitamos ejercer el derecho que tenemos de acceder a la información. Estarían privando de la descarga de información que provenga de periódicos y revistas cuando el artículo sexto de nuestra Constitución señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. No aprobemos impuestos o no aprueben, y me refiero a la mayoría en esta Cámara, impuestos a costa de la educación, a costa de la democratización de la información. No nos hagan pensar, por favor, que quieren una mayoría sin educación y sin información, que no les venga como anillo al dedo la pandemia. Dejo presentada la reserva y hago votos porque prevalezca la sensatez, la democracia y, por supuesto, el respeto a los derechos de las mexicanas y los mexicanos. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados